La historia comienza con Radiana siendo instruida a consumir una bebida peligrosa. La persona que le ofrece afirma que es un honor para ella morir en su lugar. También le recuerda los últimos meses que pasó en el lujo gracias a ella, considerando este acto como un gesto de bondad de su parte. Radiana no puede hablar, está segura de que es el efecto del veneno que le dieron. Las lágrimas caen por su rostro, pero la mujer le dice que no hay razón para llorar y que debe sonreír cuando salude al hijo de su gran hijo. Luego, le dan a Radiana un cambio de imagen para parecerse a esa mujer y le tiñen el pelo de rojo para que no puedan distinguirlas. La mujer reconoce que con el pelo teñido de rojo, nadie podrá diferenciarlas. También afirma que nunca imaginó que terminaría agradeciéndole a su padre por embarazar a su madre. Se despide de Radiana y se va. Luego, el pueblo de Radiana la arrastra. Está perpleja sobre qué hacer, ya que no tiene control sobre su voz y cuerpo. En su mente, declara su deseo de vivir y no morir. El miedo se apodera de su rostro al darse cuenta de que ha llegado a su destino. Mientras la enorme puerta se levanta lentamente ante ella, una multitud emocionada aparece, estallando en vítores y aplausos. Únicos mundos, un alto sacerdote del imperio eladiego, declara que, tal como prometió a los dioses, ahora ofrece a su primera hija, gratia mundos, como sacrificio al príncipe hijo. Con lágrimas en los ojos, la llama pobre hija y ordena que continúe la ceremonia. Desesperadamente, Radiana anhela expresar que es Radiana y no gratia. Luego, la atan con cuerdas mientras las llamas se encienden a su alrededor. Ruega a alguien que la ayude, ya que no quiere morir aquí, en el sagrado templo en el borde este del imperio. Gino, un fiel sirviente, ruega desesperadamente a su Alteza Oratio Lún. El tercer hijo del sol dorado debe asistir al festival del sol, o su majestad le cortará la cabeza. Su Alteza Oratio sonríe mientras bromea, intentando asustarlo diciendo que lo matará antes de que lo haga su padre, de hecho, lo hará rápido. Gino responde que puede regenerarse, pero le duele cada vez. Parece que su Alteza Oratio tiene un fuerte gusto por el vino, dado que ya ha tomado su cuarta copa del día. El eclipse solar está cerca y el festival del sol se llevará a cabo pronto. El sol dorado, gobernante del imperio Pobeus, tenía tres hijos, y durante el eclipse solar, el estado vasallo de Eladiego ofrecía un sacrificio a cada príncipe. Cada ofrenda era una mujer humana. Hay una profecía en Pobeus de que algún día un príncipe del imperio solar se encontrará con una mujer humana inmune al fuego y darán a luz a una deidad todopoderosa. Y debido a la tontería de la profecía, los príncipes de Pobeus tenían que soportar los gritos de las mujeres humanas cada año mientras ardían hasta la muerte en el día del festival. Oratio piensa para sí mismo que nunca pensó que los humanos pudieran gritar tan fuerte y nunca pidió tal sacrificio. Gino afirma que su majestad llamará a su Alteza si se niega, otro sacrificio, y para Gino, lo arrojarán a un pozo sin fin, ¿es eso lo que desea? Oratio acepta aceptar el sacrificio como su padre desea, pero con una condición, que ésta sea la primera y última vez que le pida a Gino que transmita esto a su padre el Majestuoso. Aparentemente, su Alteza Oratio tiene la capacidad de leer las mentes de las personas, así que a través de las mentes de las personas se entera de que la mujer sacrificada se llama Gratia. Al ver que la chica no se ha quemado hasta la muerte, se arrepiente de venir en el momento de la quema. Gino pregunta qué está esperando su Alteza. Es hora de comenzar la ceremonia. Luego se acerca a Radiana y la llama Gratia. Luego nota que no se ha quemado hasta la muerte. Le dice que debe tener algún poder divino en ella, ya que no se ha quemado todavía, y lamentablemente nunca tuvo interés en aceptar el sacrificio. Radiana murmura, no ella. Él pregunta, ¿qué dijo? Ella expresa que no es Gratia y lo maldice. Repite nuevamente que no es Gratia. Él acaba llevándola al Palacio Celestial. Gino se opone, cuestionando cómo podría llevar a cabo un sacrificio humano hasta el Palacio Celestial y qué diablos está pensando su Alteza. Él parece despreocupado y le ordena que la mantenga viva, ya que necesita verificar algo. Gino intenta transmitir la gravedad de la situación, explicando que ha llevado la ofrenda de su padre al Palacio y las consecuencias son tan severas que incluso podría enfrentar un juicio. Preguntándose con la mirada que nadie se atreve a hacerlo, nadie en la existencia puede juzgar a Oratio, el único y verdadero juez del Palacio Celestial, incluyendo a Sol Roman, el dios del sol y padre de Oratio. Gino gasta mucha energía intentando revivirla, pero es una tarea difícil ya que está al borde de convertirse en cenizas, pero finalmente tiene éxito en salvarla. Gino informa a su Alteza que tomará un tiempo para que recupere el conocimiento y solicita deshacerse de ella antes de que el hedor de su carne humana se extienda por todo el Palacio. Oratio la contempla, esperando su retorno a la conciencia, cuando llega un mensajero de los Palacios Imperiales. Oratio permanece inmóvil, aceptando que odia las complicaciones, por eso pretende mantenerla oculta. El mensajero informa a Oratio que trae regalos de Su Majestad, quien se alegró de saber que asistió a su primer Festival del Sol. Después de escuchar esto, conjura un fuego azul que gira a su alrededor. El mensajero dice que viene como mensajero de Su Majestad, así que no puede hacerle esto, es tradición, es así como se hacen las cosas. Oratio lo amenaza diciendo que es un hermoso día, cegaramente no quiere que sea su último día. El mensajero ordena a las chicas que trajo como regalos que se vayan de inmediato. Gino se siente intimidado por Su Alteza mientras le advierte que realmente expulsó a todos. Su Majestad y la familia Piros no lo dejarán salirse con la suya. Oratio responde que no importa, todo lo que quiere es vivir su vida sin interferencias de la familia imperial. Gino declara que ahora que ha asistido al Festival del Sol, es hora de que finalmente pierda su inocencia. Sin embargo, antes de que pueda terminar su frase, Oratio lo envía volando con un gesto casual de su dedo y le ordena que le avise cuando la chica despierte. Radiana está atrapada en un recuerdo de pesadilla en el que recuerda cómo Gratia había preguntado acerca de las chicas que habían reunido. La presentaron ante Gratia, quien instruyó a Radiana para asegurarse de que comiera y descansara, y eso es todo lo que se le pediría. Como resultado, Radiana se encontró confinada en una torre dentro del templo, donde dormía y se mantenía limpia. Entre las damas del templo se susurraban conversaciones sobre cómo Gratia traía a muchas pobres al templo y cómo el Dios del Sol bendecía a aquellos que eran buenos, especialmente antes de presentarse en el altar. Luego hablaban sobre cómo Gratia pronto se sacrificaría al Dios del Sol para protegerlos. Radiana escuchó estas conversaciones. Piensa que la sacerdotisa Gratia fue lo suficientemente amable como para rescatarla y que está a cargo de mantener viva la llama sagrada, y se rumoreaba que poseía la habilidad divina de crear fuego. Un día, mientras Radiana expresaba su gratitud al Dios del Sol, llegó una chica y le informó que había venido para llevarse a Gratia a conocer al venerable alto sacerdote. Sin embargo, antes de eso, tenían la intención de cambiar el color de su cabello. El cabello de Radiana fue teñido de rojo, y no pudo evitar preguntarse si realmente se parecía a la sumo sacerdotisa. Se sintió avergonzada por entretener tal pensamiento hasta que la dama le informó que la sumo sacerdotisa Gratia había venido a verla. Un hombre la malinterpretó por Gratia e inquirió que la trajo aquí a esta hora. Ella se confundió e intentó aclarar que era Radiana. Fue entonces cuando Gratia apareció por detrás. Le dijo a su padre que no es perfecta y que había estado buscando alto y bajo para encontrar a esta chica. Su padre preguntó el significado de esto. De repente, agarró la mano de Radiana. Le dijo a su padre que la madre tenía razón, el sello de la casa mundo junto con esta maldición. La escritura estaba grabada en ella. Su padre lamentó no haberlos matado cuando tuvo la oportunidad. Informó a Gratia que fue un error único. Gratia luego preguntó a Radiana si veía el parecido entre ellas y que había oído decir que su madre era una sacerdotisa que servía directamente bajo su hijo Dios. Radiana temblaba mientras intentaba entender la situación. Gratia describió entonces la apariencia de su madre, que se decía que tenía cabello rubio pálido, nacida con un encantó que encantaba a los hombres en todo el país. Su padre habló en el antiguo idioma eladian y le dijo que es suficiente, su vida está en juego aquí. Ella le informó en el idioma eladian que tomaría su lugar mañana en el Festival del Sol. Radiana recordó los humores que escuchó. Es donde ofrecían un sacrificio humano al Dios del Sol. Suplicó a Gratia que la perdonara y que haría cualquier cosa, no quería morir. Gratia quedó impresionada de que pudiera hablar eladian y que era astuta, pero le recordó que no olvidara su lugar, ya que sólo nació para morir en lugar de ella. De vuelta al presente, en su sueño, le ruega desesperadamente a Gratia que la perdone, aferrándose a la ropa de Oratio. Mientras él está cerca, observándola en silencio, Oratio agarra firmemente su mano y la acerca a él. Se pregunta cómo es posible que sea una mera humana, pero bastante acorde con su cabello rubio pálido y lado como el oro. Radiana siente su mano hormiguear con una sensación de ardor y abre lentamente los ojos, su visión inicialmente borrosa mientras ve a Oratio de pie a su lado. Él conjura una bebida y la acerca a sus labios, pero en ese momento, recuerda el traumático recuerdo de cuando Gratia la obligó a beber veneno. Llena de miedo y desconfianza, arroja abruptamente la bebida a un lado, haciendo que salpique, pero él insiste en que debe beberla o la luz del sol la secará hasta que muera, pero ella se niega a beberla. Él conjura otra bebida de nuevo. Ella la golpea de nuevo, pero esta vez termina salpicándola a ella. Las lágrimas caen por su rostro mientras solloza. Oratio le hace saber que su terquedad estaba sesgada al principio, pero ahora está empezando a molestarlo y que no juegue con su suerte. Oratio procede a beber el líquido el mismo antes de levantar suavemente su mentón y besarla, haciéndola consumir la bebida de esta manera. La visión se aclara y ahora puede ver su rostro claramente. Ella lo encuentra hermoso. Luego le pregunta quién es él. Él responde que está decepcionado de que no sepa quién es. Él responde que él es aquel a quien maldijo. Ella está confundida, pero de repente recuerda. Inquiere si aún está viva. Él afirma que no puede decir que está viva, pero tampoco muerta. Piensa para sí misma que esto no es bueno. Aquellos que maldicen al Dios del sol sufren su ira durante tres generaciones, aunque no cree que viva para ver a sus nietos. Luego se inclina inmediatamente y se disculpa por suplicar misericordia por su pobre alma. Como ya se quemó hasta la muerte y ahora no quiere caer eternamente en el abismo del infierno, llora mientras le ruega que la bendiga con su amor y la salve del infierno eterno. Él le dice que ya es suficiente, la levanta y la acuesta en la cama. Ella pierde nuevamente el conocimiento. Se pregunta por qué es tan débil, ya que no puede creer que se desmayara. Luego la mira y piensa que es una mujer mortal, la razón por la cual ellos, los descendientes del sol, vigilan y gobiernan a la humanidad para hacer que los adoren. Cree que las vidas humanas son cortas e insignificantes. Sin embargo, ella es la primera mortal que lo mira directamente a los ojos. Además, no puede leer su mente, sonríe mientras dice que sería un desperdicio matarla ahora. Le ordena a la criada que la vigile de cerca, ya que podría armar un escándalo nuevamente, pero también le indica a la criada que la trate con respeto, ya que la quiere viva por ahora. A la mañana siguiente, Hino entra en Sok al no poder creer que la mujer humana todavía esté viva. Le ordena que se calle y que marque sus palabras. Tiene la intención de mantenerla viva. Hino argumenta, ¿por qué haría eso? ¿Y si los demás se enteran de su ascenso? ¿Y está haciendo esto para enojar a su padre? Él sonríe y dice que eso es lo que quería, perder su inocencia. Un Hino confundido plantea la pregunta de si desea acostarse con un sacrificio humano. Se queda boquiabierto al descubrir la verdad, que sí lo desea. Luego le dice que no se preocupe, estaba bromeando. Hino murmura que lo tuvo por un minuto y pregunta cuándo se deshará de ella o si desea mantenerla como mascota. Luego enfatiza el hecho de que no pueden mantenerla viva. Incluso si su majestad lo permitiera, su majestad nunca le permitiría salirse con la suya. Oratio admite que puede tener razón, no, tiene absolutamente razón. Hino responde que, por supuesto, lo tiene, y lo persuade para que la termine en este momento. Suspira aliviado de que el príncipe Oratio finalmente haya entrado en razón, pero luego murmura que se acostará con ella de inmediato. Se da cuenta de que aún no ha entrado en razón. Hino expresa su decepción y le dice a Oratio que hará como si no hubiera escuchado lo que su Alteza tiene que decir. Su Alteza encuentra sorprendente la grosería de Hino y le advierte a Hino que borrará esa expresión de su rostro. Al igual que lo ha hecho con otros, Hino está lleno de miedo y comenta que su Alteza es terriblemente cruel. Su Alteza le informa a Hino que nadie se enterará si Hino permanece en silencio. Hino le pregunta a su Alteza cuánto tiempo planea mantener a Radiana oculta. Hino le dice a Oratio que su situación es muy diferente a la de sus hermanos. El cabello y los ojos negros de Oratio eran una señal reveladora de que su madre era inmortal. Desde tiempos antiguos, los semidioses nunca fueron reconocidos como dioses reales, incluso si eran engendrados por la deidad más alta. Algunos fueron asesinados y envenenados bajo la creencia de que era castigo de una retribución divina. Oratio no sólo se mantuvo con vida, sino que se convirtió en príncipe en el imperio. Obtuvo la fama de su padre y podía leer pensamientos, así que incluso los dioses, incluido el poderoso hijo de Dios Saúl, dudaban en actuar en su contra. Oratio le pregunta a Hino si no era el deseo de la familia que perdiera su inocencia, entonces ¿por qué hay un problema ahora? Pero Hino responde que no anticiparon que su pareja fuera una mujer humana. Continúa diciendo que si las cosas continúan así, es probable que pierda su título. Su Alteza no parece estar demasiado preocupada por ello. Para convertirse en un príncipe reconocido después de crecer, los príncipes tenían que casarse ya sea con otro royal o con una ninfa de alto rango y consumar el matrimonio. Los Incerum, que apoyaban a la emperatriz y a la familia real, hicieron una lista de posibles novias en un intento de controlar a Oratio, pero Oratio quería renunciar a su reclamo al trono perdiendo su inocencia con una mortal. Hino piensa que incluso si el príncipe Oratio se acuesta con la mujer humana, él sigue siendo el juez de los cielos. Esto significa que su título no puede ser eliminado, ni siquiera por el emperador Saúl. Pero aún así, no parece correcto para Hino que su Alteza pierda su inocencia con una mujer humana. Oratio suspira y desea cualquier cosa que remotamente los libere de sus problemas. Pero Hino está horrorizado por la posibilidad de que su Alteza sea expulsado del cielo. Oratio se sirve una bebida y declara que eso es exactamente lo que él quisiera. Radiana abre los ojos, oliendo el calor del sol. Se pregunta si todo esto fue un sueño. ¿O acaso el dios del sol se compareció de ella y la envió al cielo? Se da cuenta de que tiene las manos atadas y Oratio está sentado a su lado, preguntándole cuál es su nombre, si no es gratia. Le dice que es Radiana y él se presenta como Oratio. Aterrada, Radiana llora y le ruega que no le haga daño y que la ayude por favor. Oratio acepta siempre y cuando no se desmaye de nuevo. Ella se inclina ante él. Le dice que se quede quieta mientras levanta su mentón. Le ordena que mire hacia arriba, pero ella permanece quieta, lo que lo lleva a preguntarle una vez más y esta vez ella levanta la vista, lo que lo lleva a elogiarla como una buena chica. Le dice que los ojos están hechos para encontrarse. Radiana se sonroja y se asombra por su belleza. Le dice que podría permitirle vivir, lo que la hace preguntarse si su Alteza realmente la perdonará. Él le dice que sí y que incluso podría hacerle inmortal, pero tendrá que pasar una noche con él. Esta noticia sorprende a Radiana. Le pregunta qué sucederá si no desea ser inmortal. Esto provoca que deje de sonreír y comenta que ella es bastante aguerrida al atreverse a rechazarlo. Radiana está horrorizada, pero él le dice que descanse, ya que está más débil que un ratón. Más tarde, Radiana está sentada en una cama mientras se dice a sí misma que los hombres no son diferentes de los animales y que debe proteger su inocencia. Sabe que él puede ser un dios, pero sigue siendo un hombre y sus palabras pueden sonar dulces, pero puede llegar al extremo de convertirla en piedra o y si no logra complacerlo. Llora al extrañar a su madre. Luego huele la fragancia de las flores y de repente, una chica aparece frente a ella, causándole un gran shock. Nico se presenta como Nico, una humilde ninfa del agua. Informa que tiene diecinueve hermanos. Su asombro alcanza un nivel profundo mientras contempla la inesperada vista. Para Nico, era un honor servir a la primera pareja del príncipe Oratio, pero había un problema fundamental. Radiana rechazaba toda comida y bebida. Los mortales no pueden sobrevivir mucho tiempo en el lugar celestial. Sus frágiles cuerpos están destinados a marchitarse, incapaces de resistir la esencia del sol. Nico le explica a Radiana que necesita comer para sobrevivir. Su Alteza Oratio envió un vaso de agua para que bebiera, ya que contenía la esencia de su Alteza. Nico no podía entender por qué Radiana dudaba en beber el agua sagrada que contenía la esencia de su Alteza. Se considera uno de los lujos más altos entre las ninfas de Tesca. Se pregunta si un vaso sería suficiente para proveer a Dauri durante seis de sus hermanos. Radiana pregunta qué sucederá si bebe esto. Nico le informa que se volverá sana y saludable, al igual que la diosa de Pobeus. Radiana le ofrece darle la bebida a Nico, quien inmediatamente se niega porque no se atrevería a codiciar lo que su Alteza ha otorgado a Lady Reriana. Luego, Radiana la consume de un solo trago. Nico se pregunta cómo puede decir tales cosas con seriedad, más allá de ella. Luego pregunta si comenzará a comer alimentos a partir de mañana. Radiana niega con la cabeza, pero asiente cuando le preguntan si seguirá bebiendo agua. Nico trenza su cabello adornándolo con hermosas flores e informa que está lista para unirse al príncipe Oratio en la cama. Revela que las damas en el cielo ponen a Zahares en su cabello mientras se preparan para su noche nupcial. En el lado opuesto, los cuerpos sin vida están dispersos en el suelo mientras Oratio permanece sentado en su silla. Nico viene a contarle a su Alteza sobre Radiana, pero él advierte que se pierda si solo está aquí para informarle sobre su bebida de agua. Radiana, que había despertado el interés de Oratio, se negaba a comer durante varios días, solo aferrándose al agua divina. Si no fuera por las habilidades curativas de Gino, estaría muerta ahora. Gino está escondido antes de que Oratio le pida que se muestre si quiere vivir. Se asusta y le dice a su Alteza que simplemente pasaba por allí. Oratio le pregunta por qué decidió pasar después de que emitiera su castigo. Oratio se sienta mientras Gino le pregunta si realmente tiene la intención de mantener viva a la mujer humana. Su Alteza piensa por un momento antes de que Gino comparta su opinión de que permitir que un mortal beba el agua dorada, que contiene su esencia, no parece una buena idea. Su Alteza vierte el agua dorada y fulmina a Gino con la mirada, asustándolo y haciéndolo sentir como si estuviera perdiendo su alma. Le pide a su Alteza que lo perdone. Le pregunta si realmente desea que muera. Oratio mira a su lado y confiesa que la humana pudo mirarlo a los ojos. Gino le dice que no importa si ella lo miró a los ojos o no antes de preguntarle si realmente le miró a los ojos y su alma permaneció intacta. Oratio responde que sí y declara que por eso desea que viva. No le importa forzarla a comer. Le pregunta a Gino si no encuentra interesante la situación. De repente, Oratio mira a un lado y su vaso de agua dorada cae mientras Gino llama a su nombre. Pero Oratio ha desaparecido. Por otro lado, mientras Radiana da un paseo, se arrepiente en lo más profundo de su ser de haberle pedido que la perdonara. Se siente abrumada por el olor de los asaares. Luego sabe que es su oportunidad, ya que Gino está ausente y todos los sirvientes son ciegos a sus acciones. Está tan alto aquí que siente que su corazón puede dejar de latir. Se pregunta si tiene miedo si realmente desea vivir. Quería vivir. Sabe que su vida estuvo llena de dificultades, pero a veces levantaba la vista y contemplaba el radiante sol. Y le daba una razón para vivir. Quería vivir una vida normal, aunque sólo fuera por un día. Deseaba oler flores y mirar al cielo, vivir pacíficamente en la hierba. Las lágrimas le corren por las mejillas. Sabe que la realidad tenía otros planes para ella. Si alguna vez hubo un hipócrita, cree que sería ella. Su vida fue miserable, pero no pudo renunciar a ella. Se dice a sí misma que lo piense dos veces, pero sabe que morir puede ser mejor que esperar la eternidad. Ajena a lo que está por venir, salta sólo para caer en los brazos de su Alteza. Su Alteza le informa que incluso si su cuerpo se desintegra por completo allí abajo, siempre puede devolverla de entre los muertos. Le advierte que volver a la vida puede ser bastante doloroso, así que debería tenerlo en cuenta. Le da una mango para comer mientras sus manos tiemblan. Y sabe que ya no puede ni siquiera morir cuando quiere, ya no puede tomar decisiones por sí misma. Le dice que está al tanto de que Nico estaba ausente, por lo que tuvo la oportunidad de hacer eso, haciendo que Radiana tema que pueda hacerle daño a Nico por no estar presente en ese momento. Él se ríe y le pregunta que coma esa comida, de lo contrario, Nico también tendrá un destino similar. Desde ese día, Radiana fue sometida a una vigilancia aún más severa. Cada mañana, Nico le daba comida y Radiana se veía obligada a ingerir la comida por la fuerza, sólo por el bien de Nico. Aunque tuvo que comer las raciones celestiales bajo presión, tuvieron un efecto positivo, y Radiana pareció recuperar su salud. Oratio a menudo visitaba a Radiana sin previo aviso y Nico siempre se transformaba en agua y desaparecía porque Radiana toleraba la sonrisa sin emociones de Oratio y participaba en conversaciones informales hasta la hora de acostarse. Oratio parecía satisfecho con esta conversación poco entusiasta. Durante dos siglos, había evitado cualquier forma de contacto con los demás debido a las bendiciones de la maldición. Aquellos que miraran a Oratio a los ojos se marchitarían. Pero Radiana era diferente. Le tenía miedo, pero su alma permanecía intacta. Y como no podía leer su mente, Oratio finalmente pudo disfrutar de un poco de paz y tranquilidad en compañía de otro. Incluso consideró otorgarle la inmortalidad. Sin embargo, había un problema, que era su falta de resistencia. Su Alteza le pregunta por qué no va a la cama, ella responde que lo hará. Sabe que se supone que debe dormir incluso si no quiere, pero está curiosa acerca de una cosa, que es por qué diablos el Príncipe del Sol la mantiene con vida. Por la mañana, se siente somnolienta mientras se pregunta que tratar de dormir después de no hacer nada todo el día se está volviendo cansado. Nico le pregunta si está despierta y le dice que su Alteza ha salido a cazar. Oratio se obsesionó con las horas de sueño de Radiana, sabiendo que era la única manera de que ella sobreviviera en el Palacio Celestial. Pero pondría a Radiana en un estado soñoliento y sólo el agua sagrada le permitiría salir de sus días. Radiana le pregunta a Nico si hay algo que pueda hacer a su alrededor, ya que se siente mareada. Nico le pregunta si se aburre y si le gustaría bailar con ella o si le gustaría cantar una canción. Radiana desea trabajar, sin importar lo que sea, limpiar o limpiar la fruta. Hará cualquier cosa, le pide a Nico que la ayude a encontrar algo que hacer, sabiendo que perderá la cabeza si no lo hace. Nico responde que las damas de la línea imperial no trabajan antes de que Radiana le diga que ella no es de la línea imperial. Nico le dice que como pareja de su Alteza, prácticamente es imperial, antes de asustarse y desaparecer porque su Alteza viene a la habitación de Radiana. Él le pregunta si está despierta y ella sabe que a su Alteza le gusta obtener una reacción de ella, así que fuerza una sonrisa. Él le pregunta si hay algo en su mente, a lo que ella responde que no hay nada. Él le pregunta si eso es realmente así y se inclina y dice que odia a los mentirosos, lo que la hace dudar. Ella le dice que se preguntaba si había algún trabajo que hacer, preguntándole si le daría algo para hacer. Le dice que tiene manos ágiles y que si le da papiro, podría tejer una cesta resistente. Sorprendentemente, él la acaricia y repite papiro, agregando que parece interesante. Se inclina y levanta su barbilla, diciéndole que no necesita papiro, ni necesita hacer ningún trabajo, apretándola mientras afirma que ya le está proporcionando todo lo que necesita. Así que lo único que tiene que hacer ahora es quedarse quieta, y ese es su trabajo. Ella reflexiona que le está dando esa mirada de nuevo. Esta es la mirada que a menudo le da, la mirada llena de locura, con sus ojos fluyendo con una tristeza y crueldad indescriptibles. Su trabajo es sentarse bonita como una estatua y esperar por él, eso es todo lo que necesita hacer. Ella le pertenece y él es la razón de su existencia. Está lloviendo fuertemente y Oratio está perdido en sus pensamientos. Gino se pregunta por qué está tan infeliz cuando hace lo que quiere. Gino no entiende en absoluto a su alteza. Luego sale y ve a Nico rebuscando en el papiro y pregunta cómo está la mujer humana. Ella se asusta al no notarlo y le pregunta si se refiere a Lady Radiana. Le dice que está bien. Gino le pregunta quién hubiera imaginado que un mortal estaría bien en el castillo celestial. Nico responde nuevamente diciendo que es posible que no esté tan bien. Gino le pregunta si Radiana le dijo eso y qué es lo que la hace tan infeliz. Nico duda en responder. Sin embargo, su alteza, parado justo detrás de ella sin que ella lo note, le pregunta si es Nico. Ella se asusta cuando se voltea y lo ve. Se congela mientras él se inclina y la mira fijamente. Gino también se asusta por su presencia repentina, le dice que casi tiene un ataque al corazón. Su alteza le dice a Nico que tal insolencia parece como si no valorara su vida. Nico no tiene idea de a qué se refiere su alteza. Él responde que se atrevió a consumir Rinam en su presencia para evitar que pensara en Radiana. Rinam, un escudo de metal creado con azufre, oro antiguo y magia antigua. Rinam permitía al usuario proteger temporalmente sus pensamientos de la mente exploradora de Oratio y sus almas se salvaban de la oscura mirada de Oratio. Nico tiembla mientras le ruega a su alteza, diciéndole que simplemente estaba preocupada de que su alteza se preocupara por Lady Radiana. Él inclina su rostro y le pregunta, preocupado. Ella se atreve a decir tal cosa. Tanto Nico como Gino están helados y asustados por su alteza. Su alteza se pregunta si debería matarla. Luego cambia de opinión porque sabe que si Radiana se entera de que Nico está muerta, terminará desmayándose de nuevo. Él sabe por qué estaba irritado los últimos días. Su alteza entra en la mente de Nico. Ella comienza a contarle todo lo que tiene en su mente. Se siente tan triste por Lady Radiana. Temor de que Lady Radiana pueda saltar del balcón en cualquier minuto. Se siente triste por Lady Radiana porque Lady Radiana es obligada a comer y a veces vomita todo. Nico teme que Lady Radiana ni siquiera pueda aventurarse fuera del palacio ya que su alteza ha barricado cada entrada. Nico desea poder ser de ayuda, pero Gino la ha advertido que sí cae en desgracia de su alteza, el quemaría su hogar hasta el suelo. Lady Radiana está infeliz. Ella le tiene miedo a su alteza, el tercer príncipe, pero se ve obligada a sonreír. Nico se desmaya y cae al suelo. Gino le pregunta a su alteza si la tormenta del mes pasado se debió a esto porque Lady Radiana le había sacado de quicio. Su alteza ordena a Gino que borre los recuerdos de Nico y le traiga papiro. Gino le echa un vistazo y le pregunta si desea más papiro. Su alteza le dice que sí y que quiere que llene toda su habitación con él. Gino le pregunta a Horatio sobre su obsesión con Radiana. Luego le cuenta a su alteza sobre su familia y le pregunta si ha perdido su inocencia o no. Expresa su frustración, diciendo que se siente atrapado entre la espada y la pared. Su alteza le dice a Nico que debería hacer una visita al palacio imperial mañana. Esto asusta a Nico mientras le pregunta por qué. Horatio responde para que pueda ir y decirles que finalmente ha perdido su inocencia. Por otro lado, Radiana está sentada en el balcón. Mira detrás de uno de los sirvientes y se pregunta si algún día también terminará así. Caminando pero casi muerta. Radiana luchó contra el hambre toda su vida. Todo lo que quería era un sorbo de agua. Estaba perdiendo la cabeza, apenas sobreviviendo con la hierba en el suelo. Le parece extraño que las cosas sean tan diferentes ahora. Tiene una cama cómoda para acostarse, deliciosa comida y bebida al alcance. Entonces, ¿por qué incluso ahora está buscando razones para vivir? Se queda en silencio antes de pronunciar la palabra libertad. Sabe que no quiere simplemente vivir, sino que quiere libertad. Está llorando mientras sabe que es algo que un esclavo nunca podría anhelar. Resiente a su madre por darle falsas esperanzas cuando era niña. Su madre le dijo una vez que será libre algún día y que su madre rezará por ella incluso después de morir. Deseaba que su hija experimentara todo lo que ella hizo en su vida, como un faro de luz en la oscuridad. Radiana murmura que su madre lo tenía todo mal. Su atención se centra en Nico cuando la llama y le muestra que le trajo papiro. Lady Radiana le dice a Nico que estará en problemas si su Alteza se entera antes de que su Alteza le diga a Nico que tiene su permiso. Ella le echa un vistazo y él le pregunta si los quería. Horatio se sienta a su lado y le tiende la mano. Ella recuerda que le dijo que no tendría uso para el papiro antes de tomar su mano. La lleva a algún lugar mientras ella piensa que es una buena cantidad de papiro sólo para ver que su habitación está llena de papiro. Se pregunta por qué le trajo tantos. Él la llama y ella responde a su Alteza, sorprendida por todo el papiro. Él le pregunta cómo se siente y ella no tiene palabras para decir. Él le vuelve a hablar. Él le suelta la mano y ella finalmente responde mientras cierra los ojos, mostrando gratitud hacia su Alteza, temerosa de cuál podría ser su reacción. Los abre lentamente y le echa un vistazo. Él frunce el ceño y ella se pregunta si debería haber dicho algo más. Él pone su mano en su rostro y le dice que sonría. Debería sonreír mostrando gratitud. Ella sonríe mientras las lágrimas caen por sus mejillas. Su Alteza declara que ella dijo que deseaba vivir y ella responde sí, quiere vivir. Él responde que es extraño porque aquellos que desean vivir por lo general ruegan por sus vidas. Esto la hace caer al suelo y le ruega que termine con su vida de una vez por todas. Su Alteza le pregunta si significa que desea morir. Ella se congela y su Alteza agarra, después de todo el esfuerzo que hizo. Sólo brilla intensamente cuando está al borde de la vida o la muerte. Él la arroja sobre el papiro y afirma que, como le dijo antes, valora la importancia de las maneras, después de todo, es un príncipe dorado del sol. Ella le pide que espere un minuto y le dice que es más amable y de buen corazón de lo que él parece. Él le pregunta si realmente lo es mientras ríe. Le dice que intente pedirle de nuevo la muerte y, cuando lo haga, la tendrá, aquí y ahora, y será más traumático que la muerte para una mujer como ella. Sujeta su barbilla y afirma que también puede rogarle que le perdone la vida, y si lo hace, hará lo posible por mantenerla viva mientras se aprovecha de ella, para que viva como su mujer por la eternidad. Además, le dice que puede ver cómo giran las ruedas en su cabeza y que nunca estaría tan perdida si realmente deseara morir. Lágrimas caen por sus mejillas mientras la besa. Luego le pregunta si está cansada después de un solo beso. Ella se pregunta qué fue eso, ya que siente que su cuerpo está ardiendo. Él responde que es suficiente por hoy, ya que tendrá que volverse más fuerte para resistirlo. Le levanta la mano y muerde su dedo, haciendo que sangre un poco. Cae sobre el pañuelo, que le indica al sirviente que lo entregue a Gino para llevarlo al lugar de su padre, su Alteza. Besa su mano y le dice que descanse. Ella cae y se pregunta si los sirvientes estaban de pie todo el tiempo. Se pregunta si vieron todo. También piensa si Nico la vio, cómo la enfrentará ahora si lo hizo. Nico vuelve a su forma original. Había desaparecido después de ver a su Alteza. Radiana está contenta de que no lo haya visto. En el Palacio Celestial, Gino sabía que este día llegaría. La puerta cruje mientras Gino solicita una audiencia con su Majestad. Gino se arrodilla y saluda a su Majestad. Su Majestad espera que traiga buenas noticias. Él mira a los demás, a lo que su Majestad ordena bajar las cortinas. Pregunta por la chica y Gino se tensa mientras afirma que es una chica. Hay un silencio por un momento antes de que su Majestad pregunte si trajo de vuelta su sacrificio humano y si es una sacerdotisa con habilidades especiales. También pregunta si es la mujer descrita en las leyendas, a lo que Gino está confundido y desconcertado. Él responde que ciertamente no es una leyenda. Parece ser una sacerdotisa con poderes divinos mínimos. Gino le dice a su Majestad que cree que no tiene nada que ver con la leyenda. En lo más profundo, Gino se pregunta si su Majestad realmente no tiene idea de que su Alteza, Oreccio, está planeando rebelarse contra él. Su Majestad afirma que a pesar de la insolencia de Oreccio, aún no aprecia. Su Majestad le pide a Gino que la transforme y se asegure de que todos la vean como una cortesana del Palacio Imperial. Gino parece confundido. Antes de que su Majestad afirme que Oreccio mostrará su rostro brevemente en la corte y luego se retirará a Tesca. Gino también piensa que eso es lo más probable. Los demás deben creer que la chica humana es del Palacio Imperial durante su estancia. Su Majestad dice que pueden desecharla una vez que Oreccio pierda interés en ella, y él la mantendrá sellada hasta entonces. Su Majestad no tiene intención de ir a la guerra con su tercer hijo. Después de una semana en el Palacio de Tesca, Radiana se despierta de su sueño y encuentra a Nico frente a ella. Nico está feliz de ver que Radiana se despierta, ya que temía que hubiera estado durmiendo durante toda una semana. Ella tranquiliza a Nico diciendo que está bien. Fue marcada como esclava fugitiva, pero nota que la marca en su muñeca ha desaparecido. Su piel se siente mucho más suave como si no fuera suya. También piensa en cómo su Alteza le dijo que hiciera una elección, pero nunca tuvo el derecho de elegir. Está llena de preguntas sobre por qué le está mostrando misericordia y por qué la mantiene viva. Radiana llama a Nico y le pide que le traiga comida porque tiene hambre. Nico está sorprendida y feliz de que esté pidiendo comida a ella misma. Radiana se estira y se pregunta por qué se siente tan renovada hoy. Reflexiona que fue sólo un beso, pero se siente tan juvenil. Le dice a Nico que no es una sacerdotisa, sino que era una esclava antes de llegar aquí. El sello de esclava era prueba de que estaba en la parte inferior de la escala social, pero desapareció con un simple beso y se siente tan transitorio. Nico le pide que no diga que su vida es algo más que transitorio, a menos que sea una deidad. Todos en la familia imperial son vistos como iguales, por lo que su pasado es insignificante aquí. Gaki continúa diciendo que, independientemente de lo que la gente diga, su alteza la eligió para ser su mujer, lo que significa que todos deben tratarla con respeto. También es especial para Nico, ya que es la primera dama a la que sirve. Nico expresa su felicidad de poder servir a Lady Radiana. Radiana llora lágrimas de alegría, ya que nunca había experimentado tal calidez y derritió la firmeza de acero a la que se aferraba. Sabe que debe pensarlo bien, ya que podría ser su última oportunidad afortunada. Recuerda las palabras de su alteza de que tendrá que volverse más fuerte para resistirlo y mira hacia el papiro, decidiendo hacer lo que su majestad le ha pedido y aprovechar al máximo lo que se le ha dado. Cuando Horatio y Gino entran en la habitación, son recibidos por una vista asombrosa, una intrincada disposición de cestas meticulosamente colocadas en cada rincón y superficie, transformando la habitación en un auténtico paraíso de la cestería. Gino pregunta qué es todo esto. Nico nota su presencia y lo saluda. Explica que ha estado ayudando a Lady Radiana a recortar las hojas de las ramas de papiro e informa que Lady Radiana ha estado tejiendo cestas desde que recobró la conciencia y le pidió que descansara, pero ella no le hizo caso. Horatio está molesto porque está desperdiciando la poca energía que tiene en este frívolo proyecto, mientras que Gino se preocupa pensando en cómo va a transformar a esa terca mujer humana en una ninfa elegante y sofisticada. Pero antes de que pueda seguir adelante, Horatio sella su boca con las hojas de papiro. Luego llama a Radiana. Ella finalmente se da cuenta de su presencia y lo saluda cortésmente. Horatio está atónito de que lo haya recibido hasta el punto de recordarle que es él. Radiana reconoce que es él, el tercer hijo del gran sol, el príncipe del sol del palacio celestial que valora las buenas maneras por encima de todo. Luego señala a la cesta e informa que ha estado trabajando según su solicitud. Él está confundido acerca de cómo es su solicitud. Ella le explica que le dijo que tiene manos hábiles para hacer objetos resistentes y que le ordenaron hacer lo que pudiera. Él extiende la mano y ella le entrega la cesta. Él aclara que se refería a su mano. Luego le entrega la mano y él nota que sus manos están manchadas y se lo hace saber. Nico interrumpe, informando que algo anda mal con Gino, que se está ahogando por sus labios sellados. Su Alteza, con un gesto de su dedo, despega sus labios. Comienza a dar vueltas preguntándose cómo el príncipe Horatio pudo hacerle esto y cómo se supone que hará que Radiana parezca una cortesana imperial. Una ingenua Radiana le agradece por ser lo suficientemente amable como para crear viento para que el papiro se seque mucho más rápido gracias a sus esfuerzos. Gino pierde la paciencia gritando que ya no puede soportarlo más y que ahora no es el momento de tejer cestas de papiro tontas. Radiana contraargumenta que tiene que hacerlo, ya que son órdenes de su Alteza. Gino la llama mujer y le pregunta qué le pasa y le exige que deje la cesta en la cabeza en este mismo instante. Radiana lo corrige diciendo que su nombre no es mujer, sino Radiana, lo que sorprende a Horatio por su cambio de comportamiento. Gino pregunta a su Alteza que le pasa a ella y que le había dicho que estuvo postrada en cama durante una semana. Su Alteza confirma que lo estuvo. Gino susurra en su oído con sospechas de que algo podría haberle sucedido en la cabeza. El silencio de Horatio fue su confirmación de que la mujer que suplicó por eso se transformó ante sus ojos y ahora está obsesionada con tejer cestas de papiro. Pero ella parece mucho más feliz que antes. Radiana luego pregunta si tiene otra tarea para ella. Solo tiene que decir la palabra y promete hacer lo mejor posible. Gino está curioso por saber si hay algún instrumento que pueda tocar. Ella niega con la cabeza. No le preguntó si puede recitar poesía ni si sabe cantar o bailar. Ella niega con la cabeza por segunda vez. Gino se sorprende y pregunta qué diablos puede hacer ella. Ella responde que, como puede ver, puede tejer cestas de papiro resistentes. Su respuesta lo vuelve loco. Luego le proporciona pergaminos y quiere que memorice todo lo escrito en estos pergaminos y deje de acariciar esas tontas cestas de papiro. Más tarde, en la noche, los pensamientos de Gino son implacables mientras dice, esto no funcionará en absoluto. Reflexiona sobre su incapacidad para tocar un instrumento, bailar o cantar, convencido de que tales talentos son esenciales para ser percibida como una ninfa, lo que lo lleva a cuestionarse si las sacerdotisas de L. a Diego no son tan sofisticadas como él pensaba. Oratio admite la verdad ante él, que ella era una esclava. Se sorprende al enterarse y sugiere que sería mejor llevarla a visitar al Lord Muggas. Oratio plantea una pregunta sobre llegar a Mukus, que se debe arrastrar por una montaña traicionera, y cegaramente no está pensando en llevar a la débil mujer allí. Gino explica que no tienen elección. El festival imperial está a sólo un mes de distancia, y preferiría elegir la escalada traicionera que será alcanzado por un rayo cuando todos descubran que se acostó con una mujer humana. Contempla la idea y también recuerda que recibirán invitados del palacio imperial mañana. Gino pregunta si su majestad envía más comerciantes aquí. Oratio lo confirma y le dice que salga temprano mañana por la mañana, ya que no quiere que atrapen el olor humano de Radiana cuando lleguen mañana. A la mañana siguiente, Radiana está emocionada ya que es su primera salida desde que llegó aquí. En Neancor, que no está demasiado lejos de Tesca, Nico les dice que tienen que subir a pie desde allí. Radiana lo está disfrutando mientras Nico y Gino están agotados al subir. Gino lamenta no haberle pedido a su Alteza que les hiciera un carruaje de nube. De repente, Radiana recuerda que su Alteza vino a su habitación. Mientras ella dormía, él extendió su mano hacia su rostro. Esto hace que Radiana se pregunte por qué vino a verla. Gino parece muy cansado, a lo que Radiana le ofrece subirse a su espalda. Él responde que es demasiado viejo para subirse a su espalda. Después de un segundo, se sube a su espalda como si nunca hubiera dicho que era demasiado viejo para hacerlo. Él responde que hoy hará una excepción por ella, como si le estuviera haciendo un favor al subirse a su espalda. Después de un rato, Gino dice que es tan cerca y salta de su espalda. Nico aprecia a Radiana por ser tan considerada y ella responde que no fue nada. A Radiana le encanta este lugar. Puede escuchar el sonido del bosque, las hojas susurrando, los insectos chirriando y el viento soplando como si estuviera vivo. Gino les pide que se apuren y ellos responden que van. Nico dice que Gino actúa como un viejo gruñón a veces. Esto lleva a Radiana a preguntar sobre la edad de Gino. Nico no está segura, pero responde que podría tener quinientos años. Radiana se sorprende al saber que es tan viejo. Cuando llegan al lugar, ella ve a un hombre, mitad caballo, que dice que cuando escuchó por primera vez que su alteza había elegido a su primera pareja, pensó que su alteza había elegido a alguien que igualara a las ninfas de Afrodita. Gino responde que eso es exactamente por lo que están aquí para verlo. Su nombre es Lord Megas. Gino le dice a Lord Megas que afortunadamente Radiana es más inteligente de lo que parece. También es hábil para tejer cestas de papiro. Lord Magus chasquea sus patas y les advierte que estén atentos a los sátiros de esta región si no desean ser devorados vivos. Gino le pregunta a Lord Megas si no entiende lo grave que es, ya que su alteza planea perder su inocencia por Radiana. Lord Magus responde que sólo estaba bromeando y que se queden a su lado y nadie saldrá herido. Llegan a un lugar y entran en un calabozo. Dentro es un lugar muy hermoso. Lord Megas les pide que coman todo lo que deseen y él volverá al trabajo. Parece amable con Radiana, pero Gino está decepcionado ya que viajó todo el camino sólo para verlo, y todo lo que les ofreció es cerveza y venado. Nico también dice que ha oído que es el sabio de todos los hombres y que nunca en su vida ha visto tantos pergaminos. La sorprende, pero Gino responde asombrado. Hace mucho que ha dominado este idioma. Esto hace reír a Radiana. Gino le pregunta a Radiana por qué se ríe, a lo que responde que lo encuentra adorable. Esto hace que Gino se sonroje y Nico le dice que su rostro está rojo como una cereza. Radiana mira a la mesa desordenada de Lord Megas y se pregunta si debe estar muy ocupado. Gino también lo piensa. Dice que Lord Megas puede parecer tosco y excéntrico, pero es indiscutiblemente el erudito más sabio de todo Pobeus. Se acuesta mientras decide descansar un poco mientras él está ocupado, ya que Lord Megas está demasiado ocupado para ellos de inmediato. Nico le pregunta si no está bromeando porque no hay forma de que Lord Megas desee que pasen la noche aquí. Radiana declara que hay algo que le gustaría hacer antes de dormir. En otro lugar, su Alteza se entera de que Pericles, su mentor y padre de sus queridos amigos, los ha traicionado. Su Alteza se ríe y se pregunta por Radiana. Radiana está durmiendo cuando su Alteza, de la nada, viene y se acuesta a su lado. Se pregunta si Radiana tiene problemas para mirarlo a los ojos, como todos los demás. La abraza y desea quedarse así por un momento.